Ahora sí, chequen estas barras que van a pegar Mira papi que yo vengo de la calle Respresando con todos mis aibes Que tú sabes que lo hago bien ¿En qué momento entraste? ¿De cuál pinche calle vienes, güey? ¿En qué momento entraste? Estuve aquí todo el rato, güey Todo el rato estuve aquí, pita A ver, ¿de cuál calle vienes, güey? ¿Cómo? ¿De cuál calle? ¿La de López Mateo? No, 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 mi calle No seas mentiroso, tú no entiendes nada de calle, güey ¿Cómo no? ¿Mis tatuajes? Entonces te lo hiciste en un estudio Eso no es de callejero, güey ¿Y para qué hablas? ¿Te sientes mal? No, me siento bien ¿Y por qué hablas así? Yo creí que traía sueño Dije, a lo mejor estaba botezando Bueno, si vas a... Bueno, yo no más Te estoy dando... Está bien, está bien No, sí, te estoy dando... Está bien, bueno Si vas a estar aquí, vas a escuchar mi música ¿Está bien? Ok Ok Prosigue, prosigue Gracias Gracias Lo iluminate ¿Estás bien? Mira, yo tengo los millones Ah, que los gastos de cojones Que tú sabes que eso no lo manca ¿Cuáles pinches millones? ¿Cuáles millones tienes tú? Y si tu papá cae a 100 pesos de domingo ¿Qué hace eso? ¿Qué chingos millones son? De hecho, me da 50 millones ¿Por qué cantas mentiras diario? No, no es mentira Voy a generar millones con eso No, no, no soy mentiroso Es que no soy mentiroso Lo voy a generar con eso ¿Por qué ese afán de decir Tengo millones Y vengo de la calle Y nomás falta Te digas que tienes enemigos Pues nomás los del Fortnite Es como el pinche cholo De PlayStation Pues son enemigos Me están atacando a mi integridad En el chat No, pero no le mientas a la gente Bueno, pues Puedo continuar grabando Me dejas grabar Prosigue, prosigue Santa madre Dios bendito El cuerpo de Veracruz De Jalapa Mentiroso Eh, eh Lento que de nanto Y te caer Eh, eh Mira la mami Que viene por mi Que tú sabes Cómo me lo hago así Eh ¿Qué le mando? Estás bien, güey Estás bien Se te atoró algo, ¿no? Ese me va a andar atorando Ay, dije Se está ahogando este güey Así canto yo Es mi estilo It's my style Pero por qué No se te entiende El güey style No se te entiende nada Real hasta la muerte Yo dije Se está ahogando este güey Lo ayudo ¿Qué hago? Es que es lo que vende hoy Adáptate Adaptation A ver, ni se te entiende Lo que dijiste Ah, has de hablar muy bien tú Pues claro Ah, sí Ah, ya entendí Ya entendí Te sientes de puertolico Ah, ya vas a empezar No, no, no No, ya, ya, pues ya A ver, espérate Espérate Ya viste que Tus últimas barras Ya ¿Cuáles últimas barras? Te faltan otras No, no No, no Pues ya las mejor Hazlo tú Hazlo tú No, pitallo Pitallo Ven, pitallo Eh güey Si te creo Que hay murros Detrás de ti Tu mamá Y tu hermana Va cuando te corretean Para que limpies El cuarto Y levantes Los calcetines sucios Ah, pinches morros De ahora Güey Neta Puras mentiras Con estos cabrones Ay, Dios mío